Bueno, pues ya tenemos a Andrés Amorós por aquí, al otro lado del teléfono. Andrés, cuéntanos esta música y el libro de hoy. Buenos días. Pues mira, es casi una broma, un juego que yo les propongo a los oyentes. Hemos oído esta música, una música animada, que parece popular, que parece tradicional, gallega, ¿no? Si yo le pregunto a la gente, ¿quién cree que es el autor de esta música? Pues no tendríamos ni idea de ninguno. Bueno, pues ahora te sorprendo, que yo también me he sorprendido. El autor de esta música es un señor llamado Beethoven. ¿Qué te parece? Pues sí que me sorprende, sí. Claro. Bueno, yo creo que se ha descubierto esto, digámoslo así, hace poco. Mira, el intérprete de esta música es Carlos Núñez. Carlos Núñez, sabes que es un gaitero y flautista gallego, que además actuó con el grupo irlandés Los Chiftings, y que él defiende la música celta. Bueno, pues hace poco él ha, si no me equivoco, redescubierto un centenar, nada menos, de canciones de Beethoven que están basadas en temas populares, que son de la época de la séptima sinfonía. Además, claro, que precisamente, fíjate que Wagner la llamó apoteosis de la danza. Es decir, que a Beethoven también le gustaban las danzas populares. Bueno, ¿y por qué he elegido esto? Hombre, primero porque yo creo que es una música bonita y es una noticia curiosa. Pero que además es un ejemplo. Carlos Núñez, Beethoven, de un gallego, digamos, universal. Bueno, pues hoy quiero comentar y recomendar un libro de un gallego universal, que era Julio Camba. Julio Camba. Y se acaba de publicar una recopilación de sus artículos que tiene un título, pues muy pintoresco, muy divertido. No sé si tú has llegado a ver ese título o no, ese rótulo. Se prohíbe hablar con el conductor. Sí, sí, sí. Tú lo has visto eso también. Sí, lo he visto, sí. Eso en los autobuses antiguos. Pues es una edición de Javier Jiménez. Lo ha publicado en Fórcola, abril de este año, 340 páginas, 25 euros. Bueno, lo primero, el autor. ¿Quién era este señor Julio Camba, que alguna vez hemos hablado de él? Pues mira, Camba vivió de 1884 a 1962. Y está considerado uno de los más grandes periodistas españoles de toda la historia. Bueno, suponemos que el periodismo en España, el periodismo literario, pues nace en el siglo XVIII y hay algunos que son grandes escritores. Pues todo el mundo te diría Larra, Azorín, Chávez Nogales, José Plá y Julio Camba también. Pero era un personaje pues muy peculiar. Era gallego, empezó siendo lo que llamaban anarcoaristócrata. O sea, que se metía con todo el mundo, con mucha gracia, con humor gallego. Luego él se hizo famoso sobre todo porque le mandaron de corresponsal, que entonces los periódicos lo hacían eso, mandar a un señor, digamos, que escribía muy bien. Y estuvo de corresponsal en Berlín, en París, en Londres, en Nueva York. Y entonces escribe una serie de artículos que luego recopila en libros que tuvieron mucho éxito entonces sobre la manera de ser la psicología de los franceses, de los ingleses, de los alemanes, de los americanos. Y también unos libros de gastronomía estupendos, pero divertidísimos. No solo, mira, yo pobre de mí soy un inútil total. No sé hacer ni nada en absoluto, lo lamento, es un fallo mío. Pero los libros de gastronomía de Plá, pues me divierten muchísimo. Y los libros de gastronomía de Julio Camba también. El más famoso quizá se llamaba La Casa de Lúculo. Luego era un personaje muy peculiar, muy pesimista, muy inteligente, que se hizo amigo de grandes personajes. Por ejemplo, del doctor Jiménez Díaz, de Juan Belmonte. Incluso, fíjate, hay una anécdota un poco truculenta. En fin, te la cuento y lo advierto, no es alegre precisamente. Quizás recuerdas que Juan Belmonte se suicidó. ¿Y por qué? Pues hay muchas razones. Una de ellas probablemente es que él quería muchísimo a Julio Camba. Y cuando lo vio en su última enfermedad, que estaba en el hospital, y en fin, con muchos tubos, con muchas cosas, él dijo, uy, yo no quiero morirme así. Prefiero morir rápido. Bueno, una anécdota también curiosa, la cuenta, la biografía que hizo un amigo mío, Pedro Ignacio López, el solitario del Palas. Yo llamo, porque es que al final de su vida, Julio Camba vivía en el Hotel Palas, en una habitación, pero durante algunos años, pagado por Juan Mar. Imagínate. Y bueno, también en este libro se comenta una frase de Muñoz Molina, que es un escritor actual, pues muy bueno. Dice Muñoz Molina. Leer un artículo de Julio Camba tiene un efecto inmediato. Le lleva a uno a leer otro artículo de Julio Camba. En realidad, fíjate, este libro recopila dos antologías de artículos que publicó él en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, claro, él como corresponsal, con una visión internacional, viendo cómo está el mundo, Europa, América, qué va a pasar después de la Segunda Guerra Mundial. Pues es bastante pesimista. Publica dos antologías que ahora se han recopilado. Y son artículos, además, brevísimos, que tratan, bueno, duran dos páginas solo y los agrupa un poco por temas. Hay temas muy divertidos. Pues mira, los médicos, claro que es un tema humorístico siempre, las barbas de la gente, perdón, el cine, los bailes, las modas, la vejez. Y ese título, pues era lo que se leía en los autobuses. ¿Por qué? ¿Y por qué? Comenta Camba. Bueno, por una cosa. ¿Por qué no se puede hablar con el conductor? Porque los españoles y en general los latinos hablamos gesticulando, moviendo las manos. Claro, el conductor del autobús no puede mover las manos. Yo no sé si tú has llegado a conocer, supongo que no, los autobuses de dos pisos en Madrid. No, no he llegado a conocer, pero los he visto leyendo y en algunas tus sitios. Bueno, la cubierta de este libro es una foto de un autobús en Londres, pero yo recuerdo yo de niño y quería coger el autobús 12, por ejemplo, que era de dos pisos. Y además los chiquillos, pues corríamos por la escalera para subirlos al segundo piso e ir delante, porque claro, era una visión de la ciudad muy peculiar. Pues lo primero, ¿por qué esta idea prohibida hablar con el conductor? Una visión insólita, paradojas, es que el humor de Camba es un humor gallego, celta, si quieres. Se ha comparado mucho con el humor inglés, porque claro, es ver las cosas habituales, la vida cotidiana, no es hablar de ciencia ficción, no, no, lo cotidiano, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, empieza contando la historia de que claro, los perros lo tienen muy duro porque tienen que sacar a pasear a sus amos. Y los amos a veces son unos pelmas y se ponen a hablar con otros y se paran y dan la lata, lo contrario de lo que vemos habitualmente. Se pregunta otro artículo, para que veas ejemplos, ¿cuál es el animal más feliz de todos? Bueno, pues se han hecho unos estudios psicológicos y resulta que el animal más feliz es la rata. Imagínate, la rata que pensamos que es un animal, en fin, bastante despreciable. ¿Por qué? Porque es omnívoro, es decir, que come de todo, que come carne, que come pescado, pero que además si la dejas en una biblioteca, se come los libros, si la dejas en un vestuario, se come la ropa, se come, y así pues vive feliz. Otro ejemplo de esta visión paradójica. Dice, ¿los sombreros para qué sirven? Bueno, los llevase en la cabeza, antes se llevaban chisteras, no sirven para nada. Dice Camba, ¿los sombreros sirven para quitárselos? Dice, claro, qué bonito, porque antes cuando la gente llevaba sombrero, desde luego, lo bonito era quitárselo delante de una señora, delante de alguien. Dice Camba, es que son para manifestar respeto. El problema es, en el mundo actual hay gente respetable que merece que te quites el sombrero. Bueno, pues un poquito de jaleo. Y sobre todo, una cosa pues muy pintoresca, que dice, es que los horarios comerciales, pues son para no vender, porque como son unos horarios imposibles, que la gente que trabaja, pues no puede en absoluto acudir. Fíjate si eso tiene actualidad o no. Los horarios comerciales, también otra cosa muy pintoresca, dice que los vagos, en realidad, admiran muchísimo el trabajo. No es que no les guste, solo que como lo admiran tanto, pues no lo practican, les gusta verlos en los demás. Y una cosa también, que yo creo que tiene una actualidad permanente, queremos algo solo porque es caro. Y él pone el ejemplo de que en Londres se puso de moda muchísimo el comer huevos de pingüino. Y él decía, yo personalmente ni lo tengo ni idea de cómo son, ya que eran horribles, asquerosos, pero que como eran caros, fuera gente que se preocupaba por eso. Mira, en general lo que opina es que el ser humano es muy vanidoso y es muy pesimista en muchas cosas. Cuenta anécdotas históricas muy divertidas. Ahora que están de moda los tatuajes, pues un señor que tenía en su cuerpo 338 tatuajes. Imagínate cómo le cabían. Una historia de Víctor Hugo, él se mete mucho con los poetas románticos, que Víctor Hugo le quiso hacer un regalo a una actriz que había representado una obra suya con mucho éxito y entonces le mandó una lágrima, que era una joya. Bueno, decía, lo que he llorado viéndote. Y luego cuando fue la actriz a ver lo que costaba, le dijo el tasador, bueno, esto es un culo de botella, nada, no vale para nada. Decía, así es la emoción de los poetas románticos, que son lágrimas que en realidad son ficticias. Bueno, cuenta el caso, que tiene razón en el fondo. Chopin, sabes que tenía tuberculosis, tisis, tenía poca salud. Y entonces, en aquella época, que Chopin tenía un éxito muy grande con las señoras, precisamente porque tenía un aspecto de moribundo. Bueno, cuenta la historia, que es muy divertida, de un actor de Hollywood, que tenía que hacer una escena erótica muy importante, así, besar a una señora con pasión. Y no le salía bien. Y le dijeron, pues piensa en algo que a ti te emociona de verdad, algo con lo que tú te conmueves. Y dices, que a mí lo que más me emociona es un buen bistec. Y entonces hacía las escenas eróticas pensando en un filete, en un bistec. En realidad, como veis, un pesimismo, pues muy, muy grande. Porque dice que, Kamba, y qué razón tiene, me temo, que las guerras, pues claro, dejan la libertad momificada, mojamada, que con motivo de las guerras, pues se va restringiendo la libertad individual. Claro, que ahora cuando alguien viste de oscuro, le preguntas, ¿y qué pasa si te ha muerto alguien? Porque si no, no se le ocurre por qué se ha vestido de oscuro. Que es una época sintética, bueno, donde todo es de plástico, todo es de mentira. Que lo anticonvencional se convierte en convencional. Que los bohemios van vestidos de bohemios, todas esas cosas. Y fíjate la paradoja. Dice, la nuestra es una época de colas, porque se hacen colas para todo. Pero es una época de colas o una cola de épocas. Estamos en el final de algo. Bueno, en definitiva, y una frase sobre la ironía que a mí me ha llamado mucho la atención, porque yo creo que es muy autobiográfica. Dice Julio Camba, el irónico suele fracasar en la vida, porque no le entienden los demás. Como no son irónicos, pues una triste confesión. En definitiva, ¿qué es lo que defiende con su pesimismo? Pues mira, defiende la cortesía, la educación. Pero con pesimismo, dice la educación con distancia, no acercarse demasiado. Dice, somos como los puercoespines, que si quieren acercarse, pues se pinchan unos a otros. Y en definitiva, lo que nos importa a todos es la búsqueda de la felicidad. Pero claro, ¿qué es la felicidad? Y fíjate que lo pregunta, no como un filósofo tremendo, no, no, sino como alguien de la vida cotidiana. Dice, bueno, pues muchas veces pequeñas cosas. Él habla, tú sabes lo que es un pasador de camisas, esas cosas que se ponían los señores en las camisas para que el cuello estuviera, una barrita, digamos, una cosita de plástico. Dice, bueno, pues si pierdes un pasador de camisas, estás desesperado y no la puedo poner y la camisa entonces irá arrugada. ¿Y qué haré? Y buscas y buscas por casa y encuentras el pasador de camisas. ¿A qué felicidad? Fíjate, muchas veces las cosas más pequeñas son las que nos dan la felicidad. Pues sí. El libro se llama Se prohíbe hablar con el conductor y el autor es Julio Camba. Pues Andrés, muchísimas gracias y nos quedamos con esta recomendación, que además con el veranito, como viene, nada como un libro que nos haga sonreír. Gracias, Andrés. Un abrazo, adiós.